Tenemos que ganar y además tenemos que esperar que el Taboriente y el Atletic no empaten, que juegan entre ellos, que eso es probablemente lo que más, al final es donde no podemos entrar nada, es lo que, pese a que lo vamos a tener presente en la cabeza, porque evidentemente aunque ganemos, si todos esos equipos empatan, pues nos ascendemos directo, si ellos se salvan, no nos queda otro que confiar en, pensar en nosotros, lo único que depende de nosotros es ganar en San Cugat y contar que, bueno, pues que haya un resultado que no sea el del empate en Canarias, y oye, tengo la sensación de que jugando así, como en la resta de partidos de esta segunda vuelta, lo vamos a tener hasta el final, luego si, pues oye, si al final del minuto 70 de la última jornada nos dicen que hemos descendido, descenderemos, yo creo que con la cabeza muy alta, porque este equipo planta cara a todos los equipos de la Liga y, bueno, no hay mucho más que decir al respecto. Bueno, siempre es positivo, ¿no?, llegar con alguna esperanza a ese partido final de Liga, ¿no?, sobre todo también de cara a lo que puede dar el equipo. Sí, está claro que al final, hombre, evidentemente es peor llegar descendido que con opciones, para mí el punto clave es no depender de nosotros, esto te da un punto de incerteza, que tenemos que intentar, repito, sacarnoslo de la cabeza como máximo mejor, pero es evidente que las chicas van a estar en San Cugat jugando y con un punto de atención en Canarias es natural, con lo cual tenemos que intentar que esto sea lo mínimo posible, tenemos que intentar centrarnos en nosotros y, como te digo, es que al final solo nos queda ganar en San Cugat y el resto, como no depende de nosotros, vamos a intentar no pensar en ello.